un día en tus atrios que mil fuera de ellos señor padre santo gracias gracias porque tú nos has llamado señor para que nosotros estemos en tu casa dios mío escogería antes estar la puerta de la casa de mi dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es jehová dios gracia y gloria dará jehová no quitará el bien a los que andan en integridad jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía señor tu palabra dice que somos dichosos que somos dichosas dios mío los que estamos confiando en ti señor o padre santo recibe adoración recibe alabanza dios mío recibe la gloria dios mío el imperio la magnificencia la soberanía señor o padre santo gracias 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 porque tú estás en todas partes dios mío donde quiera que nosotros vayamos tu presencia va con nosotros señor gracias por ese respaldo que tenemos por esa protección señor que tú nos has dado dios mío señor si vamos caminando allí estás tú si vamos en un autobús allí estás si vamos en un tren en un avión en nuestro auto o dios mío allí tú estás tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros tu vara y tu callado nos infundirán aliento dios mío tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores un es nuestra cabeza con aceite nuestra copa está rebosando dios mío tu palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de jehová moraremos por largos días señor gracias mi cristo bendito por esas promesas señor que tú das promesas de bendición promesas de paz señor padre yo estoy llorando por cada hijo tuyo señor que está aquí en la iglesia cada hija tuya estoy llorando dios mío por los que se están conectando a través del facebook live y del canal de youtube dios mío padre bendice cada vida bendice cada familia señor llena nuestros corazones de paz llena nuestros corazones dios mío de regocijo llena nos espíritu santo de tu presencia quita dios mío toda enfermedad quita toda dolencia quita toda carga que el enemigo quiere poner en nosotros toda angustia dios mío padre yo estoy clamando en esta hora señor por la llenura de tu santo espíritu espíritu santo desciende con poder sobre cada uno de nosotros desciende con poder espíritu santo en la vida señor de cada uno de mis hermanos dios mío gloríficate señor en este momento manifiestate espíritu santo te necesitamos señor llénanos de ti llénanos de ti queremos comer señor de la palabra queremos comer de jesucristo beber de cristo que es el agua de vida gracias dios mío gracias porque tú le dijiste a la mujer samaritana que el agua que ella iba a sacar dios mío que ella iba a tomar de esa agua pero ella iba a volver tener ella iba a volver a tener sed pero que el que bebiere del agua que tú le darías no volvería a tener sed jamás sino que el agua que tú le darías sería en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna y gracias porque eso es una realidad en nuestras vidas gracias porque cada día señor tú nos estás dando de tu agua tú nos estás dando de tu misma esencia de tu misma sustancia amado cristo gracias porque así como tú eres uno con el padre así nosotros queremos ser uno contigo amado dios te damos gracias te alabamos señor te exaltamos dios mío glorificamos tu nombre glorificamos tu nombre señor tú eres dios eterno tú eres dios maravilloso gracias gracias oh padre santo tú eres el pan de vida oh señor el que el que cree en ti aunque esté muerto vivirá señor tú eres la luz del mundo señor el que te sigue nunca andará en tinieblas gracias amado cristo porque tú eres nuestro sumo sacerdote según el orden de melquiseded gracias amado rey por tu presencia dios mío porque tú eres dios soberano tú eres dios eterno tú eres nuestro redentor quien murió en la cruz del calvario señor por nosotros padre santo gracias porque jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para darnos a nosotros salvación y vida eterna señor te alabo dios mío te bendigo te exalto señor tú eres dios poderoso dios eterno señor en el nombre de cristo jesús te damos gracias gracias mi cristo gracias esta es una noche de salvación este es un momento dios mío de milagros señor tú vas a hacer milagros grandes en nuestra vida señor es un momento dios mío donde tú vas a sanar a los que están enfermos señor tú estás operando milagros en cada uno de nosotros tú estás sanando mientras nosotros te alabamos dios mío tú estás operando sanidad y medicina en nuestras vidas padre en esta hora yo presento dios mío cada familia presentó cada vida dios mío en el nombre de cristo jesús llena señora cada uno de tus hijos llena los caballeros de tu presencia llena cada dama de tu presencia tenemos hambre y sed de ti dios mío tenemos hambre y sed de tu palabra señor gracias mi cristo bendito por este momento señor un momento de gloria un momento de bendición padre yo presento la vida dios mío de este joven señor que está en honduras o padre santo ayuda a este joven jonathan señor que tuvo un accidente en este día padre santo y él tiene problemas con sus ojos nosotros estamos declarando señor todo lo contrario lo que los médicos están diciendo estamos creyendo que jesucristo los sana estamos creyendo que jesucristo le devuelve la vista a este joven jonathan en honduras en el nombre de cristo jesús tu mano sanadora y en sus ojos tu mano sanadora jesucristo en los ojos de jonathan gracias porque tú los recuperas señor padre si él ha tenido golpes fuertes allí en su vista quita todo golpe quita dios mío todo maltrato señor y gracias porque tú perdonas nuestros pecados perdona los pecados de jonathan de este joven dios mío y dale oportunidad que él vuelva a tener su vista en el nombre poderoso de cristo jesús te damos gracias te damos alabanza o señor porque tú eres el dios que hace milagro y estamos creyendo en ese milagro en la vida de este joven padre estamos orando por todos los enfermos en el mundo entero señor todos los que están en las unidades de cuidados intensivos todos los enfermos señor que están dios mío debatiéndose entre la vida y la muerte estamos clamando en esta hora sanidad dios mío medicina dios mío quebrantamos ahora mismo todo cáncer en el nombre de cristo jesús venimos quebrantando todo sida en el nombre de cristo jesús libera a tu pueblo señor sana tu pueblo sana dios mío a las damas señor que están dios mío en las unidades de cuidados intensivos sana los niños prematuros los bebecitos prematuros que están en sus incubadoras sana los dios mío gracias porque tú sanas tú levantas al paralítico levanta el parapléjico o dios mío dale vista a los ciegos señor sana los niños autistas a los niños que tienen síndrome de down sana padre santo aquellas personas que les han dicho dios mío que van a morir que tienen una enfermedad incurable dios mío aquellos donde en sus cuerpos el cáncer ha hecho metástasis en esta hora estamos declarando sanidad estamos declarando medicina dios mío jesucristo tú eres el que sana tú eres el sanador y por tu llaga fuimos nosotros curados o señor levanta los que están en esos estados vegetativos levanta la vida de carmen jesús pacheco levanta la vida de clara rena al señor en esta hora espíritu santo habla a la vida declarar rena al señor oh dios mío que ya oiga tu voz que ya se levante señor padre levanta la vida de candelaria mora dios mío en el nombre de cristo jesús te damos gracias porque tú haces un milagro en la vida de candelaria mora tú le das vida tú la despierta señor sana la vida de jenny cárdenas señor padre santo dale vida dale vida señor en el nombre de cristo jesús oramos por las personas por las personas que están secuestradas señor para que tú los liberes dios mío especialmente a los niños que están secuestrados señor libéralos confunde señor a sus captores confunde esas personas que los están vigilando para que ellos puedan señor salir dios mío libres en el nombre de cristo jesús libera también a los presos que están injustamente señor padre gracias porque tú ayudas tú levantas al que está caído tú levantas al que está triste en este momento levanta al que está deprimido dios mío sana los enfermos mentales sana los que tienen paranoia los que tienen esquizofrenia sana los que tienen locura declarada dios mío sana los neurasténicos sana tu pueblo señor rompe las cadenas rompe los cautiverios quebranta toda brujería quebranta toda hechicería en el nombre de cristo jesús te damos gracias dios mío dele gracias a dios mi hermano dele gracias a dios abra su boca y dígale gracias señor espíritu santo gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra espíritu santo limpia mi corazón limpia mi mente purifica todo mi ser amado dios que la palabra dios mío que salga de mi boca sea purificada que el corazón y mis pensamientos se han purificado siete veces en horno de tierra dios mío en el nombre poderoso de tu hijo amado te damos gracias por la palabra señor que vamos a estudiar dios mío glorificate señor en todo lo que vamos a hablar en el nombre de cristo jesús amén amén aleluya dele ese aplauso a dios mi hermano dele la gloria a dios dele alabanzas tú eres grande señor tú eres dios eterno eres dios poderoso aleluya bienvenidos a los hermanos bienvenidos a todos podemos sentarnos bienvenidos a todos los hermanos que nos están siguiendo a través del facebook live y del canal de youtube que el señor nos bendiga a todos nos guarde nos proteja hoy es un día maravilloso hoy es un día de milagros hoy es un día de sanidades de liberaciones el señor está haciendo todos los días cada momento él está haciendo milagros estamos orando por ese jovencito en honduras tiene 22 años o 15 años creo que tiene tuvo un accidente hoy y estamos orando para que no vaya a perder sus ojos que no vaya a perder su vista que dios tenga misericordia de jonathan romero y que dios le dé su vista nuevamente para que él se convierta a cristo y él pueda testificar que fue dios el que le devolvió la vista en el nombre de cristo jesús hay que hablar siempre con los jóvenes las mamás a veces se vuelven nos volvemos cantaleteras como cantaleta fastidiosas pero debemos ser así mis hermanos porque a veces los jóvenes ellos creen que tienen el mundo en sus manos y no quieren hacer caso entonces a veces las mamás tienen que ser fuertes para evitarles problemas para evitarle malos momentos que dios nos ayude y siempre yo invito a los hermanos que ustedes todos los días mi hermano presente su vida delante de dios la vez pasada yo estaba sacando la cuenta que dios nos da todos los días 24 horas por 60 minutos la cuenta da 1440 minutos la vez pasada saqué la cuenta mala y 1400 minutos si usted le da a dios unos minuticos todas las mañanas dele a dios 20 minutos no es nada dios le está dando 1440 minutos en el día devuélvele unos minuticos presente su vida presente a su esposo a su esposa si usted tiene hijos presenta sus hijos si usted soltero presente su stay presente a su futuro cónyuge y presente cada cosa que usted va a hacer delante de dios y sobre todo que dios nos guarde nos libre de accidentes de tragedia de malos momentos mis hermanos porque la vida de un ser humano puede cambiar en cuestiones de segundo en cuestiones de segundo la semana pasada aquí en una vía secundaria no fue en el expressway ni en la autopista en una vía secundaria yo no sé cómo fue ese accidente pero el carro estaba así boca arriba quiere decir que la persona la tuvieron que sacar yo dije pero cómo fue ese accidente cómo ese carro se volteó de esa manera en una vía donde no pueden ir a más de 40 millas por hora entonces en nuestra vida que dios nos guarde a todos pero necesitamos contar con la protección de dios necesitamos morar bajo la sombra del altísimo como dice el salmo 91 amén habitar bajo el abrigo del omnipotente que dios siempre nos esté guardando a nosotros a nuestros hijos y a los jóvenes a todos los jóvenes a los niños gloria a dios mis hermanos bueno el domingo tuvimos un servicio maravilloso algo algo fuera de lugar algo excelente le damos gracias al apóstol johnny copete no sé si si nos está viendo desde miami en su nueva iglesia flama de fuego ahí vamos a estar apoyando lo orando por su nuevo ministerio en miami que dios bendiga al apóstol johnny copete toda la obra que le está haciendo en cartagena y en varios países del mundo el señor lo usó con poder aquí había un fuego impresionante yo estaba aquí al lado y yo me estaba como cayendo de la unción poderosa que había y eso queremos mis hermanos no solamente que sea una sola persona la que esté llena del poder de dios sino que seamos todos que seamos todos porque jesucristo nos llamó a todos él en la biblia no dice son los pastores son los apóstoles son los evangelistas son los profetas no todos toda persona pequeñita en el reino de los cielos dice que es mayor que el hombre que el hombre a ver que juan el bautista que fue el mayor de todos los hombres eso lo dijo jesucristo dice que en la tierra no ha habido un hombre como juan el bautista dice que fue un hombre poderoso dice pero en el reino de los cielos el más pequeño de ustedes es mayor que juan el bautista entonces amén nuestro rey jesucristo quiere que todos nosotros estemos empoderados mis hermanos así como el apóstol predicó como el apóstol oró decretó esas esas palabras preciosas así nosotros también tenemos que ayudar a la gente que está necesitada la gente que está esperando una palabra de paz una palabra de aliento hay mucha gente que está en angustia que están en crisis que están en dificultades y con una oración que usted haga con una palabra que usted le dé a esa persona esas cargas se van a caer y las puertas se abren mis hermanos los problemas se resuelven porque hay un hombre una mujer que está creyendo en la palabra estamos en este seminario que se llama conoce al único que te prepara para subir en el rato de la iglesia y ese único es el espíritu santo estamos en la clase número 60 gloria a dios qué impresionante esto es para hacer un libro y esta clase vamos a estar estudiando acerca del espíritu santo y la sabiduría ustedes saben que el espíritu santo él da unos dones a todos los que reciben a cristo y todos los que aceptan al espíritu santo él nos da unos dones y entre esos dones está la sabiduría pero el don de la sabiduría es es algo es algo diferente a la sabiduría en general todo el mundo que lee la palabra escuche todas las personas que leen la biblia todas las personas que oran están llamados a tener sabiduría todo el mundo debe tener sabiduría el espíritu santo da un don especial que se llama el don de sabiduría a algunas personas pero la sabiduría como tal es para todos mis hermanos y de la sabiduría vamos a hablar hoy en el nombre de cristo jesús vamos a leer proverbio 2 del 1 al 22 y siempre estoy recordando que la venida de cristo está cerca el espíritu santo está aquí en la tierra preparándonos mis hermanos para la venida de cristo para el rapto de la iglesia es como si alguien te dijera prepárate que te voy a llevar a pasear a europa cuántos quieren ir a europa cuánto amén mi hermano cuántos quieren pasar por israel por francia por estos países españa inglaterra bueno y la persona te dice yo no te voy a avisar qué día te voy a buscar pero prepárate y usted qué hace empieza a comprar ropa adecuada para el clima frío de allá usted de pronto dice yo voy a estudiar francés para cuando llegue a parís también puede hablar un poquito de francés allá y usted se prepara lo mismo jesucristo dijo que él regresaba por nosotros que nos va a llevar al cielo aleluya unos eventos maravillosos allá ya van a ver allá va a haber una boda especial jesucristo con nosotros va a haber una gran cena van a ver cosas lindas usted y yo tenemos que prepararnos y es lo que estamos haciendo a través de estas clases los martes y los jueves preparándonos nosotros y ustedes también que están en el facebook y los que están en el canal de youtube también se están preparando aleluya dele la gloria a dios dele alabanzas a dios porque nos vamos lejos mis hermanos vamos para arriba vamos para arriba como decía un pastor hace años decía vamos a volar vamos a despedirnos de esta tierra con alegría mis hermanos aleluya proverbio 2 versículo del 1 al 22 vamos a leer todo este pasaje dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardar es dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz dice si como a la plata la buscares y la escudriñar es como a tesoros entonces entenderás el temor de jehová y hallarás el conocimiento de dios vamos a dejarlo allí vamos a estudiar enseguida esos versículos ustedes saben que la clase pasada estuvimos hablando del temor de jehová cuánto se acuerdan y dice que el principio de la sabiduría es el temor de jehová quiere decir que si usted quiere tener sabiduría usted quiere tener sabiduría lo primerito que debe haber en nosotros es temor a jehová temor a dios y estuvimos hablando que era el temor de dios temor de dios no es tenerle miedo a dios es respetarlo temor de dios es no hacer cosas indebidas porque dios me está viendo aunque yo no lo vea no importa que sea en la madrugada no importa que sea escondido allá en la última habitación dios está ahí contigo tener temor de dios es el principio para nosotros tener sabiduría entonces aquí dice en la palabra que el papá le está hablando a su hijo dice quiero que recibas mis palabras que mis mandamientos guardes dentro de ti nuestro dios eterno nos está hablando el espíritu santo nos está hablando está hablando de la sabiduría la sabiduría está acompañada de la prudencia la sabiduría está acompañada de la inteligencia la sabiduría está acompañada también de la cordura gloria a dios y ahí lo dice en el versículo 2 haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinar es tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz por ejemplo a veces los jóvenes y nosotros los adultos malgastamos el tiempo yo sé que muchos de nosotros trabajamos yo sé que trabajamos 8 horas 9 horas 10 horas pero yo sé que en el día nos queda aunque sea media horita una hora mi hermano para que usted lea la palabra usted quiere tener sabiduría usted quiere estar lleno de sabiduría necesitamos leer la palabra necesitamos tener tiempos de oración ustedes ven como algunas personas por ejemplo a ver que hay personas que les gusta como que meditar la gente oriental ellos son expertos en la meditación y se pueden quedar tres horas mis hermanos meditando y se pueden quedar allí tres cuatro horas meditando pero nosotros los occidentales nos cuesta trabajo orar las especialmente los cristianos yo no sé por qué pero al cristiano le cuesta trabajo orar mis hermanos cuando usted ora mientras usted está orando de rodillas sabe lo que está pasando dios lo está sanando dios está sanando dios está sanando dentro de usted su estómago su corazón sus pulmones sus riñones el cerebro dios está poniendo en orden su casa está poniendo en orden su vida sus finanzas y cuando usted empieza a leer la palabra dice que la sabiduría empieza a llegar a usted es importante que cuando usted lea la palabra usted se haga preguntas y usted diga que aprendí yo de este pasaje que enseñanza tengo que debo cambiar yo de este pasaje que me dijo dios en este pasaje que promesa encontré en este pasaje si ustedes miran mi biblia mi biblia está toda rayada tengo muchas biblias en mi casa tengo como cinco biblias y las uso a veces todas y tengo bolígrafos azules rojos verdes porque yo voy subrayando versículos donde dios me está hablando de esa manera mi hermano usted va a adquirir la sabiduría cuando usted allí lo dice cuando dice cuando usted pone atención a lo que usted está leyendo versículo 2 dice dios que quiere que nosotros inclinemos nuestro corazón a la prudencia versículo 3 si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz mis hermanos muchas veces nosotros no queremos leer y hay que leer usted quiere tener sabiduría usted debe leer quiere tener inteligencia estudie mi hermano lea un libro lea la palabra versículo 4 dice si como a la plata la buscares y la escudriñar es como a tesoro están hablando de la sabiduría todos nosotros estamos buscando dinero yo sé que todo el mundo aquí está buscando dinero que problema tan serio que vivimos en función del dinero verdad y vamos a trabajar mañana desde las 6 de la mañana nos vamos a trabajar y regresamos a las 6 de la tarde por estar buscando dinero para que nos paguen el viernes nuestro cheque dice dios que si de la misma manera como nosotros buscamos el dinero ahí dice la plata pero está hablando de dinero así nosotros buscáramos la sabiduría seríamos la gente más sabia sobre la tierra y dice y si la escudriñar es como a tesoros en este tiempo yo no sé si hay gente que anda buscando tesoros pero hace muchos años la gente se iba en expediciones ellos contrataban barcos y iban a buscar tesoros yo no sé si todavía sé que hay algunos países donde hay minas de oro y ahí están los mineros buscando las vetas de oro dios quiere que de la misma manera como usted busca el dinero de la misma manera como usted busca los dólares o los pesos de su país de esa misma manera busquemos la sabiduría y la sabiduría mis hermanos es el espíritu santo diga conmigo el espíritu santo es la sabiduría y la sabiduría es el espíritu santo dice que la sabiduría es más importante que el dinero imagínense ustedes eso versículo 5 dice entonces entenderás el temor de jehová y hallarás el conocimiento de dios quiere decir que muchas personas quieren conocer a dios y muchas personas cuando les hablamos de cristo ellos dicen no la verdad es que yo estoy buscando la verdad así dice yo estoy buscando la verdad pero ya la encontraste la verdad es cristo la verdad es la palabra y cuando usted busca a dios cuando usted busca la sabiduría usted va a tener conocimiento de dios porque usted está leyendo la palabra la palabra desde génesis hasta apocalipsis está hablando de dios está hablando de jesucristo está hablando del espíritu santo versículo 6 dice porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia quiere decir la boca de dios cuando él habla es la palabra entonces aquí en la palabra de dios usted va a adquirir conocimiento va a adquirir inteligencia y dice que dios es el que da la sabiduría la sabiduría no te la va a enseñar tu abuelita o tu mamá tu papá los libros no la sabiduría te la da dios cuando él ve que tú estás interesado en leer la palabra en conocerlo mi hermano mucha gente pierde tiempo aproveche el tiempo haga una agenda semanal escriba allí yo voy a trabajar de tal hora a tal hora voy a orar voy a hacer esta cosa voy a hacer la otra pero saque tiempo para leer la palabra cristiano que no lee la biblia cristiano que no ha entrado al reino de los cielos porque la biblia dice si tú quieres ver el reino de los cielos tú necesitas nacer de nuevo y para nacer de nuevo necesitamos recibir a cristo y eso es bien fácil la gente recibe a cristo muy fácil muy rápido pero de ahí a que entren al reino de los cielos hay un hay un tramo bastante largo porque para entrar al reino de los cielos necesitamos nacer de que mis hermanos del agua y del espíritu y nacer del agua no es bañarte en un mar o en un lago o bautizarte no nacer del agua es cuando usted y yo empezamos a escudriñar las escrituras quiere decir que el cristiano que no lee la biblia no ha entrado al reino de los cielos hay qué pasa con los que no pueden leer que son ciegos o que no pueden leer bueno ellos pueden escucharla y dios los conoce dios sabe quiénes son los ciegos dios sabe quiénes son los que no pueden leer la biblia ellos pueden escuchar la palabra entonces es importante mis hermanos que nosotros busquemos busquemos el conocimiento de dios como dice en ese versículo 6 dice versículo 7 él provee de sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan rectamente entonces muchos de nosotros mis hermanos antes de venir a cristo no éramos personas rectas antes hacíamos cosas terribles los hombres hacían cosas terribles las mujeres hacían cosas terribles pero cuando ya uno viene a cristo y uno empieza a leer la palabra por eso es importante que usted se pregunte cuando usted lee la biblia que aprendí hoy que me enseñó dios que voy a cambiar que promesa encuentro aquí que me está diciendo dios a mí usted debe leer la biblia para usted y allí dice que dios provee de sana sabiduría porque hay una sabiduría que es diabólica hay una sabiduría que es terrenal cuánto se acuerdan en el libro de santiago dice eso entonces dios nos da nosotros la sabiduría verdadera la sana sabiduría y se la da a los rectos quiénes son los rectos los que estamos en el camino de dios y dice la palabra me dice la palabra que dios es escudo dice a los que caminan rectamente imagínense ustedes que es un escudo acuérdense de los guerreros de la antigüedad que ellos cuando se vestían ellos tenían su escudo aquí al frente verdad y cuando les tiraban las flechas no les penetraban porque el escudo impedía entonces dice la biblia que dios es un escudo para nosotros es una protección quiere decir que donde quiera que usted vaya usted está protegido porque usted está buscando la sabiduría usted está buscando el espíritu santo usted está buscando ser lleno de dios y aunque usted no era una persona recta anteriormente eso no importa porque dios te cambia dios te transforma y la gente es muy experta en juzgar y en criticar o mira ese hombre no era el borracho que vivía ahí en la esquina y ahora y que cristiano ahora y que con una biblia no importa lo que diga la gente usted hagas el sordo y siga el camino de dios versículo 8 dice es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos es dios ese es dios el que guarda tus caminos el que guarda tus veredas y dice preserva el camino de sus santos quienes son los santos de dios los santos de dios no es la gente que ya se murió que están las fotos y están las imágenes no los santos somos nosotros los que estamos vivos y porque somos santos porque la biblia dice que con la muerte de cristo nosotros fuimos santificados santificado entonces somos santos dios preserva nuestro camino dios guarda tu camino mi hermano versículo 9 dice entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino esas tres palabritas justicia juicio y equidad eran el símbolo del rey david cuando él gobernaba la biblia siempre repite que david gobernaba en justicia juicio y equidad y eso es lo que dios quiere para nosotros que siempre nosotros andemos en la justicia que siempre tengamos buen juicio y que seamos personas equitativas que no estemos parcializado con algunas personas y que no estemos apoyando a otras no que te que haya en nuestra vida equidad que haya siempre un buen camino que usted siempre escoja mi hermano lo derecho que usted siempre escoja la justicia de dios que usted siempre se vaya por la luz que nos alejemos de las tinieblas esos son los resultados de la sabiduría ese es el resultado de andar caminando con el espíritu santo porque es el espíritu santo el que nos da la sabiduría dice el versículo 10 cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma versículo 11 la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades miren qué versículo tan lindo si ustedes quieren subrayarlo en sus biblias pueden hacerlo dice en el versículo 10 dios quiere que la sabiduría entra a nuestro corazón dios quiere que la ciencia sea grata para nosotros que usted sea una persona que usted le guste leer que usted le guste estudiar que le guste investigar que dios nos ayude ahora con todas las redes y todo ese enredo que la gente está ocupada en facebook están ocupados en whatsapp están ocupados en instagram están ocupados en tiktok que más tienen elías o imagínate ya no sé ni pronunciar eso hay de todo y entonces miren mis hermanos dejen esas redes por un ratico porque ahí ustedes no están haciendo dinero y vamos a trabajar y vamos a buscar la sabiduría y luego en la tarde podemos estar en las redes saludando a los amigos pero es importante que nosotros busquemos la sabiduría mis hermanos dice que la discreción nos va a guardar cuánta gente verdad que a veces somos nosotros gente imprudente pero allí lo dice cuando estamos llenos del espíritu santo cuando estamos llenos de sabiduría la discreción nos guarda y dice que te preservará la inteligencia quiere decir cuando ustedes tienen cuando ustedes tienen una carne que de pronto ustedes no quieren que se dañe y se fue la luz que hacen ustedes le ponen sal a la carne para que se preserve lo mismo dice que la inteligencia nos va a preservar a nosotros para que no nos dañemos dice que la sabiduría nos va a librar del mal camino y de los hombres que hablan perversidades miren cuánta bendición tiene que nosotros estemos llenos de la sabiduría que estemos llenos del espíritu santo gloria a dios dice el versículo 13 que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas cuántos de ustedes han conocido personas que estaban en el camino derecho estaban en la justicia en el camino de la iglesia y se alejaron mis hermanos para irse tras cosas terribles yo he conocido a mucha gente que después de verlos ungidos llenos del poder de dios se han alejado eso es lo que dios no quiere estas personas no estaban llenos del espíritu santo no estaban llenos de la sabiduría porque allí lo dice que la sabiduría nos preserva de todo eso versículo 14 dice que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del juicio están hablando de todos esos hombres que hablan perversidades están están hablando de todas esas personas que hacen mal allí lo dice y todos ellos quienes son personas que no están llenos del espíritu santo personas que no tienen la sabiduría pero usted y yo estamos aquí en esta noche ustedes están allí en el facebook porque ustedes también quieren ser llenos del espíritu santo ustedes también quieren tener sabiduría gloria a dios dice en el versículo 15 cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos están hablando de todas las personas que no tienen sabiduría si usted en este momento está en un mal camino ustedes que nos están mirando allí a través del canal de youtube si usted sabe que está haciendo algo que a dios no le agrada hoy es el momento mi hermano para usted renuncia a esas malas decisiones usted renuncia a ese mal camino que usted ha tomado y usted diga yo voy a salir de esto y voy a alinearme con dios voy a alinearme con lo que es verdadero con lo que es justo con lo que es bueno voy a llenarme de la sabiduría voy a llenarme del espíritu santo gloria a dios y cuando usted está lleno de la sabiduría dicen el versículo 16 serás librado de la mujer extraña le está hablando los hombres dice de la ajena que halaga con sus palabras no solamente a los hombres solteros también a los casados los casados son los que más corren riesgo la sabiduría caballero te libra de la mujer extraña de la mujer ajena que halaga con sus palabras versículo 17 dicen la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios dice por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos gloria a dios porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados mis hermanos están hablando de la sabiduría la importancia de la sabiduría dice que al hombre lo aleja de la mujer extraña de la mujer ajena y a las mujeres nos aleja de los hombres extraños de los hombres ajenos y dice que la mujer extraña la mujer ajena dice que abandona el compañero de su juventud se olvida del pacto de su dios cuál fue el pacto el día que se casaron y ellos hicieron un pacto delante de dios de no separarse sino a través de la muerte dice allí dice en el versículo 18 por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos la casa de quien la casa de la mujer ajena la casa de la mujer extraña la casa del hombre ajeno la casa del hombre extraño dice todos los que se lleguen a ella no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida lo están hablando de los hombres que cometen adulterios verdad y de las mujeres que cometen adulterio están hablando de eso estas personas que cometen adulterio no tienen sabiduría no tienen al espíritu santo si tienen al espíritu santo lo tienen contristado porque ellos no están permitiendo que jesucristo gobierne sus vidas sino que ellos están tomando decisiones por ellos mismos y dice en el versículo 19 todos los que se todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida lo mismo todos los que se lleguen a él están pueden hablar puede ser hombre puede ser mujer entonces dice el versículo 20 dice así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de lo justo cuando cuando estemos llenos de sabiduría cuando estemos llenos del espíritu santo eso es una bendición dios está mostrando la parte positiva y la parte negativa tener la sabiduría tener al espíritu santo y no tenerla mis hermanos gloria a dios dice en el versículo 21 porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella ustedes muchos de ustedes dirán pero cómo así que vamos a habitar la tierra mis hermanos es cierto que nos vamos con jesucristo es verdad que nos vamos con cristo para el cielo pero también es cierto que dios esta tierra la va a quemar cierto el señor la va a quemar y luego él va a ser una nueva tierra amén nuevos cielos y nueva tierra y nosotros vamos a vivir en esta tierra nueva y en esto y en estos cielos nuevos gloria a dios dice que los impíos quienes son los impíos todas aquellas personas que no aman a dios que no leen la biblia que están en la oscuridad están en las tinieblas quieren estar haciendo maldades robando buscando mujeres casadas siendo infieles a sus esponsas todas estas personas que aunque estén en las iglesias no importa porque en la iglesia hay de todo en la iglesia hay trigo y hay cizaña en la otras que están disfrazados de ovejas entonces los impíos son todas aquellas personas que no hacen la voluntad de dios dice que ellos van a ser cortados de la tierra y para dónde van ellos dice que van a ser lanzados también al fuego se van a quemar como como la cizaña se van a quemar que dios nos ayude mis hermanos y que usted y yo siempre escojamos lo bueno escojamos el camino derecho el espíritu santo nos está presentando la sabiduría el espíritu santo es la sabiduría gloria a dios vamos a leer otro pasaje hermoso que está allí mismo en proverbios capítulo 3 versículo del 13 al 20 gloria a dios aleluya dice la palabra bienaventurado el hombre o la mujer que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra gloria a dios sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz está hablando de la sabiduría ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen aleluya vamos a estudiar esos versículos bueno vamos a leer el 19 dice jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos hasta allí gloria a dios mis hermanos empezando en el versículo 13 dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia la palabra bienaventurado ustedes saben lo que significa significa feliz 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 tres veces feliz la persona bienaventurada es una persona feliz y allí lo dice cuando usted haya la sabiduría usted va a ser tres veces feliz y dice y usted va a obtener también la inteligencia dice que porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata o sea cuando tenemos la sabiduría es mejor que tener dinero no sé si ustedes están recibiendo la palabra dice la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos es mejor que el oro fino el oro oro gold quiere decir que nuestro dios nos está está abriendo nuestra manera de pensar está cambiando nuestra manera de pensar usted y yo estamos todos los días buscando el dinero trabajando duro duro ajá y por qué no buscamos la sabiduría así como buscamos el dinero porque en vez de estar allí perdiendo el tiempo mandando muñequitos riéndose de todas las bobas que ponen en las redes porque es que hay tanto chiste y tantas imaginaciones que uno dice pero de dónde inventan tanta cosa en vez de estar perdiendo el tiempo porque no buscamos la sabiduría si la sabiduría dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia del dinero y nosotros nos afanamos para buscar el dinero pero no estamos afanados buscando la sabiduría hay que buscar la sabiduría tenemos que orar mis hermanos hay que buscar el rostro de dios porque la sabiduría tiene mayor ganancia que la plata de la gloria a dios allá los que están en el facebook envíen esos amenes esos corazones esas manos que se levantan aleluya dice que el fruto de la sabiduría es mayor que el oro fino imagínese la sabiduría lo que pasa es que la plata usted la puede contar y usted la puede materializar pero usted no va a contar la sabiduría la sabiduría es algo es algo que usted va a expresar la sabiduría es algo que usted va a manifestar mientras que el dinero usted lo está contando y usted está comprando cosas y comprando aquí y allá gastando va para restaurante va para este lugar pero dios nos está diciendo en este momento que más importante que el dinero es la sabiduría que más importante que el oro es la sabiduría y dice el versículo 15 más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con la sabiduría si usted está deseando diamantes las mujeres que quieren aretes de rubí que quieren esmeralda quiere esto quiere lo otro quiere un apartamento en acapulco todo lo que usted quiera desear quiere vivir en el centro de parís usted quiere vivir en dubai se va para dubai ahora bueno mis hermanos todo eso que ustedes parece que es excelente dice que la sabiduría es mayor que todo eso imagínense la sabiduría es mayor y la sabiduría quién es es el espíritu santo o sea dios no está nos está sacudiendo nuestra manera de pensar y nos está diciendo busca busca el espíritu santo busca la presencia llénate del espíritu santo porque el espíritu santo está por encima de todo lo que tú te puedas imaginar gloria a dios dele ese aplauso a dios mi hermano del espíritu santo es dios y dios quiere que lo busquemos a él aleluya dice en el versículo 16 dice largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra imagínense dice largura de días en su mano derecha y en sus y en su izquierda riquezas y honra 17 sus caminos son caminos deleituosos deleitosos y todas sus veredas paz cuántos de ustedes les gusta deleitarse les gusta estar felices estar contentos estar satisfechos sentirse en paz sentirse que no hay preocupación de nada eso vas a encontrar cuando tengas la sabiduría eso vas a sentir cuando esté lleno del espíritu santo tus caminos van a ser deleitosos todas tus veredas de paz no va a haber angustia en tu vida no va a haber nada que te perturbe tú vas a abrir los ojos y todo te va a parecer hermoso todo te va a parecer lindo porque está lleno del espíritu santo está lleno de la sabiduría versículo 18 dice ella es árbol de vida a los que de ella echan mano bienaventurados son los que la retienen quiere decir la sabiduría es el espíritu santo y cuando usted busca el espíritu santo cuando usted se llena el espíritu santo dice que es como árbol de vida para usted dice bienaventurados son los que la retienen están hablando de la sabiduría pero la sabiduría es el espíritu santo usted bienaventurado cuando usted está lleno del espíritu santo usted no va a necesitar de nada su vida va a estar es un va a ser un deleite usted va a estar lleno de gozo va a estar lleno de paz va a estar lleno de amor su vida va a ser cambiada transformada mis hermanos usted va a hablar de una manera diferente va a pensar de una manera diferente siempre va a estar en lo correcto siempre va a estar aconsejando lo bueno tu vida va a cambiar esos problemas que tú tienes que tú crees que te vas a hundir no te vas a hundir en esos problemas porque hoy dios te está hablando y el señor te está motivando a que te llenes de la sabiduría que la sabiduría es el espíritu santo que te llenes del espíritu santo gloria a dios y miren el versículo 19 dice están hablando de la sabiduría verdad y entonces dicen ahora jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia quiere decir que el espíritu de dios el espíritu de dios que está dentro de dios que está dentro de cristo dice que dios así lo dice dios con su espíritu es lo que están diciendo allí dios con su espíritu fundó la tierra y afirmó los cielos con su espíritu también no sé si ustedes lo pueden entender pero yo lo entiendo si lo entienden gloria a dios ahí donde dice sabiduría ponemos el espíritu santo porque la sabiduría del espíritu santo entonces el espíritu santo donde vive dentro de dios dentro de cristo dentro de nosotros y allí lo dice que dios con su espíritu que estaba dentro de él dice fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia la sabiduría es importante mi hermano la sabiduría es grande la sabiduría solamente viene de dios pero hay gente y yo voy a decirles esto vamos a darle gloria a dios dele alabanzas él es dios grande él es dios poderoso dios excelso aleluya mis hermanos yo les voy a hacer una pregunta ustedes creen que la persona se va a llenar de sabiduría solamente porque le dice a dios señor dame sabiduría señor dame sabiduría ustedes creen que se va a llenar de sabiduría no cómo se va a llenar la gente sabiduría cuando la gente dice mañana yo voy a sacar una horita mañana que es mañana es miércoles mañana miércoles yo voy a orar y entonces en vez de estar en ticto en vez de estar en whatsapp en facebook y en el otro que dice elías instagram y en el otro entonces usted se aparta y usted se pone a orar y usted lee la palabra y usted dice voy a ver qué aprendí aquí señor háblame muéstrame y de pronto dios te muestra para que tú leas un libro porque hay libros cristianos poderosos y de pronto dios te lleva para que tú escuches una prédica poderosa y entonces tu vida se va edificando y tú vas teniendo sabiduría pero si tú no haces nada tú no tienes tiempo para orar tú no tienes tiempo para leer la biblia ay pero siempre dices padre dame sabiduría señor dame sabiduría dios se reirá de nosotros y dirá no no esa no es la manera esa no es la manera tienes que doblar rodillas tienes que buscar el espíritu santo buscar su presencia dice que dios jehová con sabiduría fundó la tierra versículo 20 jehová con ciencia dice con su ciencia dice los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos aleluya quiere decir que todo este rocío que baja del cielo toda esta lluvia toda la nieve el granizo todo eso eso se dio por la sabiduría por la ciencia por la inteligencia de dios mis hermanos todo eso es como un paquete verdad sabiduría prudencia ciencia inteligencia todo eso es un paquete que está allí cordura también es otro que está dentro de ese paquete gloria dios qué hermoso la palabra de dios proverbios 4 del 1 en adelante vamos a leerlo estamos estudiando la sabiduría y sé que el otro en la otra clase del jueves vamos a seguir con la sabiduría dice la palabra oigan hijos la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura versículo 2 porque les doy buena enseñanza no desamparen mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia cuáles son las posesiones mis hermanos tu casa tú vas a comprar ropa vas a comprar zapatos tienes reloj tiene cartera tienes carro que más tienen ustedes mis hermanos bicicleta que más tienen patines balones y llenan la casa muebles nevera estufa que más tienen ustedes algunos tienen ya te ya te están bien avionetas aviones dice sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia adquiere inteligencia ponte a leer mi hermano lee 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 aunque sea media hora ustedes saben que en eeuu a los niños en las escuelas prácticamente que es obligatorio es obligatorio dependiendo la edad los niños deben leer los pequeñitos todos los días media hora y los profesores controlan que la mamá haya puesto a su niño a leer media hora todos los días y en la medida que van creciendo les van aumentando el tiempo todos los días nosotros necesitamos allí lo dice sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia adquiere sabiduría quiere decir que si tú tienes una lista de cosas que tú necesitas yo necesito comprar una casa como elías que el profeta le profetizó que dios le iba a dar una casa un carro su esposa bueno fue le dio un paquete completo también tiene que poner ahí sabiduría entre ese paquete debe ir la sabiduría mis hermanos porque la sabiduría es necesaria ustedes están pidiendo no yo quiero que mi hijo vaya a la universidad yo quiero que mi hijo estudie aquí yo quiero que dios le dé un trabajo mi hermano anota ahí la sabiduría que dios ayude a tu hijo a tu hija para que se arrodille para que busque a dios para que lea la palabra diariamente dice en el versículo versículo 8 dice engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado cuántos de ustedes se pueden imaginar cómo la sabiduría puede engrandecer una persona estamos hablando que la sabiduría es el espíritu santo entonces cuando la persona engrandece al espíritu santo cuando la persona engrandece a la sabiduría dice que la sabiduría va a engrandecer a esa persona como lo va a hacer la va a levantar la va a levantar de una manera poderosa para que sea usada y que beneficia a otras personas la mejor manera que un ser humano pueda ser engrandecido es cuando ese ser humano puede puede ser usado para ayudar a otros amén entre más personas usted ayude más dios te está levantando porque dios es el que nos da el poder para nosotros ayudar a otras personas quiere decir que si tú ayudas a una sola persona estás pequeñito pero en la medida en que ese radio de acción aumenta y tú estás ayudando a 20 personas a 40 a 100 a 200 a 2000 personas ya tú estás en otro nivel ya el señor te está engrandeciendo porque tú engrandeciste a la sabiduría la sabiduría te va a engrandecer a ti dice ella te honrará cuando tú la hayas abrazado cuando usted abraza abrazar no significa así abrazar así no eso significa cuando usted decidió ser lleno del espíritu santo cuando usted decidió buscar la presencia de dios para que le dé sabiduría quiere decir que usted abrazó al espíritu santo y usted decidió leer la biblia todos los días usted decidió orar cuando entonces dice cuando usted haya tomado esa decisión dice que el espíritu santo te va a honrar la sabiduría te va a honrar cuántos de ustedes quieren que el espíritu santo los honre lo necesitamos señor lo necesitamos aleluya versículo 9 dice adorno de gracia dará sobre tu cabeza corona de hermosura te entregará esa corona nadie la va a ver físicamente no se ve pero la gente lo percibe la gente lo percibe que hay un adorno de gracia sobre ti dice que hay una corona de hermosura sobre tu cabeza algo tiene esa persona que dios como decía el apóstol el domingo que alguien le preguntaba que por qué dios le escuchaba a él y que por qué dios le respondía a él y el apóstol dijo porque yo he hallado gracia delante de dios y es lo mismo porque cuando usted está buscando a dios cuando usted está leyendo la palabra cuando usted prefiere estar con dios leyendo la palabra orando en un ayuno en una vigilia que estar de pronto ahí perdiendo el tiempo en la esquina hablando cosas vanas entonces dios dice esta persona me está buscando esta persona se está llenando de mí yo voy a levantar esta persona yo voy a engrandecer esta persona y cuando el señor te engrandece es cuando tú empiezas a ayudar a la gente a servir a la gente eso es lo que dios quiere mis hermanos que nuestro entendimiento se abra en este momento que el señor ilumine nuestros ojos para entender esta palabra que esto es un tesoro lo que estamos nosotros comiendo en este momento dice el versículo 10 dice oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida importante esto cuántos años tiene dios para nosotros aquí en la tierra cuál es la fecha de inspiración de nosotros saben que los alimentos y las comidas cuando usted compra una comida usted mira en la parte así donde dice se vence en tal fecha cuántos de ustedes han leído algunos algunos se comen sus comidas y no mira y las comidas pasadas así se las comen no ya a mí cuando me dan algo yo digo espera te voy a leer cuando se vence esto las medicinas también traen fecha de inspiración cuál es la fecha de inspiración tuya dice la biblia 70 años y en los más fuertes 80 mi abuela se murió a los 107 años la abuelita Cassiani la abuelita Azúñiga del otro lado se murió a los 86 entonces ese es nuestro tiempo de vida pero dice la biblia dice que el señor multiplica nuestros años de vida cuando nosotros oímos las razones de dios cuando estamos llenos de sabiduría de inteligencia de conocimiento de ciencia todas estas cosas mis hermanos de corduras todo un paquete precioso que nos da el espíritu santo y nos multiplica los años de vida con salud mis hermanos porque a veces la gente tiene 90 años pero están achacadísimos tienen 40 y están achacados con dolor aquí dolor acá dolor aquí pero qué bueno es que estemos sanos como los hombres de la biblia que ellos morían de 120 años llenos de vida llenos de salud reclama esa promesa para usted yo reclamo esta promesa para mi vida también señor ayúdame a estar sana en el nombre de cristo jesús dice el versículo dice el versículo a ver por dónde vamos versículo 11 dice por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar aleluya cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos déjala no pases por ella apártate de ella porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno porque comen pan de maldad y beben vino de robos aleluya gloria a dios mis hermanos es importante lo que dice en el versículo 13 reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida yo pienso que la peor desgracia que puede tener una persona es que no tenga nadie que le dé un consejo eso es terrible eso es terrible que usted no tenga nadie que le dé un consejo porque lo ven a usted como una persona orgullosa como una persona soberbia terca dice ay no yo que voy a perder mi tiempo ahí dando un consejo si ese o ella o él nunca escuchan nada que es bueno que usted tenga alguien que se interese por usted y le diga mira no hagas eso así mira camina de este lado mira hace esto por acá que bueno es una bendición cuando usted tiene alguien que le da un consejo porque dice dice la biblia que cuando recibimos el consejo mis hermanos estamos recibiendo vida estamos recibiendo que nosotros andemos siempre por un camino derecho por la justicia estamos encaminándonos mis hermanos a la sabiduría estamos encaminándonos a la llenura del espíritu santo el espíritu santo es la sabiduría el espíritu santo tiene mayor valor que el dinero la sabiduría vale más que el dinero vale más que las piedras preciosas dice la biblia que vale más que cualquier cosa que tú puedas desear y eso es lo que nosotros estamos deseando en este momento ser llenos del espíritu santo vamos a ponernos de pie mis hermanos vamos a orar dándole gracias a dios por todas las cosas que hemos aprendido en este momento en este tiempo dios es grande y él quiere que usted sea feliz él quiere que usted esté completo y también quiero decirles algo que el espíritu santo me dijo que ese problema o sea los problemas que nosotros tenemos se resuelven con sabiduría se resuelven con la guía del espíritu santo y el espíritu santo nos da paz en medio de los problemas en medio de la angustia vamos a orar mis hermanos amado dios padre de la gloria te damos muchas gracias dios mío por este momento que tú nos has dado gracias padre por tu presencia por esta palabra poderosa señor que ha llegado señor a nuestro espíritu nosotros estamos entendiendo que la sabiduría es el espíritu santo estamos entendiendo señor que la sabiduría nos da largura de vida la sabiduría es más importante que el dinero es más importante que el oro fino que la plata que las piedras preciosas que cualquier cosa que nosotros podamos desear padre yo te pido que bendigas a tus hijos señor que están aquí en la iglesia cristo reina bendice también a mis hermanos que están en el facebook live señor en el nombre de cristo jesús oro por la vida de nubia pineda señor para que tú la llenes de sabiduría llena de sabiduría patricia escobar llena de tu sabiduría rosandy guerrero ayuda a rosandy guerrero señor aquella esté comprometida con tu palabra dios mío revela tu espíritu santo a su vida bendice la vida de rosalba torres te doy gracias porque la llena de tu sabiduría llena con tu sabiduría espíritu santo a la hermana janet parma marielena villadiego a yaqueline guzmán a milena zúñiga llena con tu sabiduría a josefina dominiqueta juan david fonseca a miriam redman a jenice marrero gracias por la sanidad que das en la vida de eugenio bolívar dios mío padre yo estoy orando por la vida de mari y diarte para que tú la llenes de tu sabiduría gracias por la vida de sandra casas por pedro casas gracias por raquel pialejo bendice a marina loaiza dios mío llena tus hijos de tu sabiduría espíritu santo gracias por la vida de janet a humedo señor por mate a humedo por rocia humedo que tu sabiduría sea con ellas oh dios mío llena de tu santo espíritu esperanza chalhub a carmen angulo la hermana esther torres estoy orando dios mío para que tú bendigas y llenes con tu sabiduría a mónica torrado a xadia a jimmy navarro dios mío padre santo gracias llena con tu sabiduría a eduard castro a paola zúñiga en el nombre de cristo jesús llena con tu sabiduría a la hermana lenis ribera a julis gutiérrez en el nombre poderoso de cristo jesús te doy gracias por la vida de alberto pinilla señor te pido dios mío que tú lo ayudes que tú estés con él que los ángeles de dios acampen alrededor de alberto pinilla de su familia dale sabiduría dios mío en esas decisiones que él debe tomar gracias por rosalba lora gracias por carmen valiente por la hermana jenis contreras señor llena las de sabiduría dios mío bendice la vida de jaisa padilla gracias por la vida de aurora padilla por la sanidad en aurora en el nombre de cristo jesús bendice a mati a humedo señora su hijita padre bendice amarel vi dios mío a mirna herrera en el nombre de cristo jesús señor padre gracias porque hoy tus hijos del facebook señor reciben más de tu santo espíritu oh dios mío bendice la vida de sarangulo de mariflor villa bendice ángela fernández a nicolás atapia en esta hora te pido que las llenes de sabiduría llena de sabiduría narcisa batista a marta sedeño señor en esta hora te pido que bendigas a su hijita que es mi hijita adoptiva señora lady dios mío bendice a maría los ángeles sana la vida de oliver casallas en el nombre de cristo jesús llena de tu sabiduría sabina mendoza dios mío a glenis villadiego llénala de sabiduría gracias por la sanidad de jenny cárdenas gracias dios mío por la sanidad tú estás dios mío liberando todo su cuerpo en el nombre de cristo jesús bendice a berta cárdenas a wilson fernández a gustavo gonzález señor llénalos de sabiduría dios mío gracias por la vida de lorena leotó señor llénala de sabiduría a ella su esposo a sus hijos gracias por shirley montoya bendice a luce y cuéllara mónica valderrama aura marina cuéllar gracias señor porque tú los llenas de su sabiduría a harold caicedo a patricia méndez o dios mío bendice a luis felipe reyes a maría el socorro lastra alicia más nava lucen y pacheco que la sabiduría tuya dios mío esté disponible para este pueblo gracias dios mío por el pastor juanca dios mío esa iglesia que tú estás levantando en el doral bendice a la profeta maura la pastora keila en el nombre de cristo jesús bendice dios mío alicia lister espíritu santo llénala de sabiduría la hermana yomaira dios mío su hijito gustavo andrés sánalo en el nombre de cristo jesús gracias por la sabiduría que le das a elizabeth sánchez bendice la dios mío bendice a maría bernarda nova a milagros galo gracias por mónica mesa bendice a mónica que hoy estuve hablando con ella un tiempo señor o padre santo levanta la dale sabiduría bendice a malfi rudinho gracias porque tú sanas a malfi desde la cabeza hasta los pies dios mío en el nombre de cristo jesús te damos gracias por jenny vega por lady joana señor bendice a lady joana mi hijita adoptiva padre haz un milagro en ella señor sánala completamente en esta hora te damos gracias porque hemos entendido que el espíritu santo es la sabiduría y que lo necesitamos ayúdanos a buscarte ayúdanos a buscar la sabiduría en esta hora yo te doy muchas gracias y te pido dios mío que hagas ese milagro que tus hijos necesitan que todo señor podamos ver tu gloria la manifestación de tu gloria en nuestras vidas en el nombre de cristo jesús amén aleluya gloria a dios mis hermanos del ese aplauso a dios del ese aplauso a dios dios es bueno él nos está mostrando la palabra él nos está llevando a otro nivel mis hermanos podemos sentarnos cuántos de ustedes sienten que han crecido un poquito espiritualmente cuántos de ustedes sienten mis hermanos que ustedes están en otro nivel espiritual yo sé que muchos de ustedes y muchos de los que están en el facebook yo sé que ustedes han han subido aunque sea un peldaño dos peldaños pero usted no es la misma persona que era hace un mes usted no es la misma persona que era hace un año ya estamos aquí hace un año y medio gloria a dios que dios bendiga a naomi también en el nombre cristo jesús que dios me los bendiga a todos mis hermanos que sean llenos del espíritu santo y que sigan adelante en esa búsqueda de dios bendiciones para todos bendecimos a naomi a nicole las nietecitas de janet a humedo un beso para naomi para nicole bendecimos también a luis david a luis felipe en el nombre de cristo jesús luis felipe guaso que dios me los bendiga a todos gracias mis hermanos dios te bendiga le damos gracias a dios por este momento tan lindo que nos ha dado quiero invitarte si tú nunca le has abierto tu corazón a jesucristo quiero decirte que jesucristo vino aquí a la tierra con una misión importante de dios y es de traer el reino de los cielos aquí a la tierra y de morir por toda la humanidad para darnos salvación y vida eterna la biblia dice aquí dicen apocalipsis tres veinte aquí yo estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y él quiere que tú le abras tu corazón a él quiero invitarte a que hagas una oración muy sencilla conmigo vamos a decir señor jesucristo yo te necesito reconozco que tú moriste por mis pecados te pido que entres a mi vida como mi señor mi rey mi salvador te pido perdón por mis pecados límpiame con tu sangre gracias amado cristo yo reconozco que tú moriste y resucitaste reconozco que estás sentado a la diestra de dios padre y te doy gracias porque entras a mi corazón me da salvación me da vida eterna te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida gracias amado cristo porque también quiero que tu santo espíritu venga a ser morada en mi vida gracias porque a partir de hoy pertenezco a la familia de dios en el nombre de cristo jesús he orado al padre amén que lindo lo que dios está haciendo en tu vida que nunca le habías abierto tu corazón a cristo hoy a través de esta oración tú haces parte de la familia de dios y tienes salvación y vida eterna dios quiere que tú sigas caminando con él que te compres una biblia que empieces a leer la biblia y como dice todos aquellos que han recibido a cristo dice que en el cielo hay fiestas que los ángeles hoy están celebrando porque alguien recibió a cristo dios te bendiga mi hermano saludos a todos los amigos y los familiares quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en youtube iglesia de adoración cristo reina pastora katika siani tenemos unas predicas preciosas tenemos un seminario acerca del espíritu santo un seminario acerca del reino de los cielos otro seminario acerca de construyendo el templo humano para nuestro rey jesucristo la venida de cristo está cerca y necesitamos prepararnos porque eso es ese es el evento mundial más importante que estamos esperando y también te invito para que participes en el facebook live martes jueves y domingo te espero invita a tus amigos bendiciones y y y y y y y y